mira frank buenos días para ti te voy a hacer un pedido rápido 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 para decirte una cosa que yo vi tu vídeo sobre celda y goti no sé qué mira muchachos deja deja la ilusión que el goti este año tiene un solo nombre y ese es starfield baby starfield ok y el goti anterior míralo y mira el del ring y el de este año es starfield así que no llores más no llores más que no vas a coger nada y lo otro es que tú eres mi amigo y todo yo te aprecio pero tú no puedes ir a mí que tú acepta lo mal que hace nintendo porque cuando alguien te dice que el interno hizo una cosa más como yo te dije porque yo siempre hablado bien de nintendo y la única cosa que te dije que nintendo hizo mal fue el celda porque ese celda no tenía que existir no tenía que existir porque ese celda corriendo a 30 fps o menos o menos porque yo lo vi ok no debería ser y porque es un juego sin gráficos o no está pido eso no es como decirle caro word eso no es que el software 5 que tienen gráfico por lo menos no eso es celda de nintendo switch como eso va a correr a 30 fps papi no no nintendo tenía que haber esperado la nueva consola de switch que está casi a salir y eso lo van a hacer ahora va a salir el switch nuevo que te lo dije hace rato que va a salir este año en noviembre o va a salir el año que viene en febrero a abrir lo máximo ok pero yo pienso que este año en noviembre y vas a poder jugar el celda como es debido eso no es así papi eso no es así eso eso no es así si yo yo estoy de acuerdo que el celda no es un mal juego a lo mejor hay juegos peores pero yo pienso que eso no tiene nada nada nuevo eso de construir cosas sólo tiene ya fortnite no entiendes fortnite es un juego online eso no es un juego ni siquiera single player eso construir cosas lo tienen una pila de juegos por y hasta el minecraft lo tiene no entonces mi hermano yo te digo la verdad ese tipo de juego para mí no tiene sentido no vale la pena yo a mí me gustan más los juegos viejos de nintendo los cerdas antiguos son los mejores que tú me recomendaste el link awakening que yo sabía que era bueno también yo lo jugué y para mí es el mejor celda que he jugado mucho tiempo el remake del link awakening en nintendo switch es un excelente juego que se lo recomiendo a todo el mundo pero no me digas tú que celda tears of the kingdom es un juego bueno porque ese juego está mal hecho está en una consola muy muy mala muy vieja que ya no puede correr nada ni a 40 fps tú me entiendes entonces mi hermano yo discúlpame pero el celda no es el godi es starfield peace